LENENSE 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 Buenas noches, Cabanillas. En la tarde de mañana recibes a Alcolunga. ¿Cómo se afronta el partido? Buenas tardes. Lo afrontamos con ganas de intentar sacar un resultado positivo porque lo necesitamos. La clasificación lo dice así. Ocupamos la última posición y vamos a ir con todas las ganas del mundo sabiendo que es un partido muy importante sabiendo que ya entramos en una fase de competición que empiezan a ser ya los partidos importantes y a partir de la semana próxima ya cuando faltan ocho partidos pienso que empiezan a ser ya decisivos y bueno, este partido es muy importante por todo lo que lo que nos conllevó el otro día la derrota meternos en el último lugar pero a la vez también sabemos que si ganamos por lo menos el sábado dormiremos fuera del descenso o creemos que vamos a dormir fuera del descenso y yo creo que va a servir como un acicate para para digamos meterle más presión a los rivales que juegan el domingo y yo me parece que estoy seguro y el equipo que si para eso vamos a intentar que si conseguimos los tres puntos vamos a salir de esta jornada de la zona de esos tres últimos clasificados o cuando menos si sabemos que si no si no salimos vamos a estar metidos ahí en una zona donde vamos a seguir optando con muchas opciones a poder conseguir el objetivo que nos propusimos desde el inicio de temporada ¿Qué opinión te merece el equipo rival? Bueno, el equipo rival como el otro día bien dije se trata de un equipo que sabe lo que juega que puede parecer que que juega fracturado o desordenado pero nada de lo contrario sería decir que sabe lo que juega tiene un buen entrenador y sobre todo pues bueno es importante saber que tiene futbolistas de mucha calidad individual sobre todo de medio campo hacia adelante y atrás también son jugadores contundentes y que saben que lo que tienen lo que tienen que hacer entonces bueno esperamos un equipo un equipo duro un equipo que va a venir supongo a intentar hacer las cosas lo mejor posible porque llevan una serie de partidos ahora perdidos pero bueno a nosotros no nos queda otra que salir mañana a por el partido a intentar trasladar a toda la afición desde el primer minuto ese empuje que nos creo que nos tienen que dar la afición pero el primer grito y el primer aliento tiene que ser el nuestro demostrando en el campo que queremos ganar el partido desde que pita el árbitro y convencidos para que nuestro público también nos pueda arropar en todo lo que pueda en este partido como digo muy importante para nosotros como estás viendo la evolución de los rivales de la parte baja de la clasificación bueno aquí nadie nadie se frena ahora mismo todo el mundo apura nadie quiere nadie quiere perder digamos semanas o kilómetros del recorrido que quedan y bueno ahora aparentemente parece que quedamos seis equipos en la lucha por tres por los tres puestos evitar los tres puestos últimos va a haber el 50% de los equipos que lo consigan y otros 50% que no lo logren esperemos que seamos de los primeros en en poder cumplir nuestro objetivo que es mantenernos y conseguir uno de esos tres equipos que va a lograr la permanencia pero bueno está claro que los rivales tienen los partidos contados como nosotros y saben como nosotros la importancia que tiene y que significa conseguir simplemente ya puntuar porque ahora mismo nadie regala nada ni por la zona de arriba porque se están jugando pues bueno el jugar una fase de ascenso a segunda B el que no se está jugando una copa federación intentar para el año que viene meterse en una copa federación que yo creo que es importante para un equipo en pretemporada tenerlo organizado y bueno los equipos prácticamente que ahora mismo eso que no se juegan nada no se juegan nada siempre se juegan los jugadores prestigios el club y cuando unos futbolistas salen a competir a un campo siempre se juegan algo hay pocos todavía en competición y sí que es cierto que bueno que los seis últimos equipos que estamos ahí yo creo que desde el siero hacia nosotros que somos los últimos hay tres puntos de diferencia un partido y que todo puede pasar y que esperemos que al final podamos insisto mañana sobre todo ganar el partido que nos que nos transmita una mayor confianza porque creo que que veníamos de hacer dos buenos partidos empatando y el otro día en el campo de Urraca creo que nos hizo mal el partido sinceramente me pareció un resultado que fue injusto sinceramente creo que hicimos más méritos que no traernos nada pero lo cierto es que no nos trajimos nada lo cierto es que nos metimos en la última posición y de poder haber salido pues estamos en esa zona bueno nada a luchar a ganar mañana insisto sabemos que vamos a tener un rival complicado pero también sabemos que fuimos quien a batirlos en su campo no sin mucho esfuerzo no sin hacer un gran esfuerzo que tuvimos que hacerlo y sabemos que vamos a competir insisto ante un equipo muy potente de la categoría pero que nosotros jugamos en nuestro campo y que tenemos que empezar a sumar en los partidos que nos quedan en nuestro campo si queremos mantener la categoría y por hacer una lectura completa aunque no es lo que nos incumbe cómo estás viendo la parte alta de la clasificación bueno muy igualada la verdad de la parte alta de la clasificación yo siempre también tuve una idea que fue la de que pienso que había tres equipos pero sobre todo dos equipos muy favoritos que son el Avilés por como los había visto simplemente y Sporting B que bueno el Avilés tiene jugadores de una calidad enorme con una categoría por encima de la tercera división el Sporting B tiene jugadores que quieren pues bueno hacer las cosas muy bien para intentar mostrarse en el primer equipo gente con mucha actitud gente con mucha ansia de fútbol y gente que está luchando por ser futbolista y bueno en ese grupo también meto a Langreo evidentemente que que Langreo es un equipo que es muy difícil hacerle gol y ocasiones es un equipo muy serio en el campo muy trabajado y que bueno que quizás este año haya perdido un poco de potencial en lo que es la zona de arriba pero tiene unos jugadores también excelentes y que también puede optar a ese a ese primer puesto se ha quedado un poco descolgado después de perder el otro día en mareo a cuatro puntos pero insisto que todavía quedan muchos puntos tanto por arriba como por abajo 27 puntos son muchos puntos y bueno considero que que todavía tiene opción a meterse en esa zona de digamos de de ascender o sea de líder que el equipo que vaya a campeonar pues seguramente pues va a tener opciones de ascender totales porque yo estoy seguro que casi el equipo que queda aquí campeón va a ascender en la primera eliminatoria o va a tener muchas opciones y para el cuarto puesto pues bueno yo creo que hay hay una serie de equipos el el tuya está muy bien situado está haciendo una gran campaña parece un conjunto muy serio y muy difícil también de de debatir y parece difícil que se pueda ir de ahí sí que es cierto que el tuya creo no no estoy muy seguro tampoco eh al cien por cien pero le queda el tramo final de competición con rivales eh de la zona de arriba eh y bueno pero tiene un colchón de de seis puntos de ventaja y bueno yo creo que en ese grupo se meterá también el 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 coba en esa acción con con el marino también y bueno lo más difícil yo creo que lo tiene ahora mismo ya el Oviedo B después de la de la derrota del domingo en o en casa contra el Avilés pero pienso sinceramente que que todavía el Oviedo es un equipo capaz de si tiene que ganar nueve partidos con por entidad y por por futbolistas eh puede hacerlo pero bueno sí que lo veo un poquito más desenganchado ahí de de poder meterse en esa posición yo creo que la cuarta posición se la van a jugar entre 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 tuya covadonga y y marino que son los que más opciones tienen de de la competición pero bueno insisto lo que más me importa es nuestra liga la que jugamos todos las de los 20 equipos pero la que concierne desde la posición eh que estamos nosotros hasta la zona que podemos coger a los rivales es la que me importa pero ante todo lo que me importa es este equipo que está trabajando muy duro para salir de de estos puestos de de descenso y creo que lo vamos a lograr porque eh tenemos mucho empeño en en hacerlo y y bueno el primer paso tiene que ser mañana para poder lograrlo y y y y y